Muy buenas tardes, soy Gonzalo del Valle Lechuga, les voy a cantar la canción Hola Corazón de Gerardo Ortiz. Hola Corazón, ¿cómo estás? Creo que el amor me ha llegado Imposible que no te tenga a mi lado Todas las noches rezaría Y a los santos pediría Que nunca se acabe este amor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Corazón Señor Nadie es eterno en este mundo Te pido antes que yo pase otra vida Que juntes nuestras almas Algún día te lo pido Señor Solo al verla Se enchina y paraliza mi cuerpo Es un algo que no logro esconderlo Es un algo que no logro esconderlo Con tan solo una mirada Con tan solo una sonrisa Mi vida se la regalaba Mi vida se la regalaba Mi vida se la regalaba Solo al verla Mi vida se la regalaba 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 Solo al verla Mi vida se la regalaba Mi vida se la regalaba Solo al verla Gracias, gracias.